Música Alrededor de 26 candidatas se preparan para llevarse la corona del Miss Adolescencia 2014. Conocemos a cada una de ellas que van rumbo a la corona. Yo me llamo Gabriela Sofía Peña Cabrera, represento el litoral y tengo 15 años. María Lourdes Hurtado Rivera, tengo 16 años y represento a Santa Cruz de Antaño. Carla Gabriela, tengo 14 años y represento orgullosamente a La Paz. Me llamo Paula Paz, tengo 15 años y represento a Provincia de Velasco. Mi nombre es Miquela Salmón Chavi, represento a la Provincia de Andrés Ibáñez. Rosita Merlin Vargas Rocha, represento a Potosí y tengo 17 años. Mi nombre es Taliana Salazar Suárez, represento al Departamento de Chuquisaca, tengo 13 años. Mi nombre es Dara Santi Esteban, represento a Cochabamba, tengo 15 años. Mi nombre es Tamara Salazar Suárez, represento a Pando y tengo 15 años. Soy Emile Vaca, tengo 16 años y represento a la Provincia de Sara. Silenio Lavalga de Guillo, tengo 17 años y represento a la Provincia de Guarnes. Muy buenas noches, mi nombre es Laura López Coloni, tengo 17 años y represento a la Provincia de Chiquitos. Mi preparación ha sido gimnasio, un poco también de conocimiento que siempre es importante y también hemos hecho clases de pasarelas y diferentes ensayos para que todo sea hermoso. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Evaldía, yo tengo 15 años y represento con mucho orgullo a Santa Cruz. Sí, estoy muy orgullosa y primeramente agradezco a la SEP Producciones y a la empresa Cermat por haberme otorgado este gran título. Los invito a que estén atentos a mis adolescencias 2014 que se realizará el día 16 de agosto. ¡Suscríbete al canal!